Ryzen 9000 no vende y ya baja de precio. Encima, a partir de octubre tendrá una competencia más dura con Arrolay, confirmado. Eso sí, los modelos con 3DV Cache y Zen 5 estarían al caer. La RX 8800 XT ahora apuntaría a 2024 según una nueva información que nos habla de un rendimiento realmente sorprendente. Y es oficial, Nvidia acaba de lanzar una nueva GPU. Yo soy Varo, hoy es domingo, estás en Noticias PC y aquí te enterarás de todo. Empezando con Intel. La situación no puede ser más difícil. En menos de un mes han retirado el dividendo a sus accionistas, que ahora amenazan con una demanda colectiva. Han despedido a más de 15.000 trabajadores y han visto como el valor de sus acciones caía casi un 40%. Pues a todas estas malas noticias y recortes ahora se les suma otro ajuste, en este caso de un 35% en el grupo de ventas y marketing. Según ellos para ser más eficientes y acabar con la superposición de roles. Pero de lo que no cabe duda es de que la situación es extremadamente delicada. Tanto que ya no se pueden permitir demasiados errores si ahora se la juegan. En octubre con el lanzamiento de Core Ultra 200, rival directo de Ryzen 9000. Pues bien, ya tenemos fecha. Aunque en un principio se valoraba el día 10, finalmente llegarán el 17. Para hacerlos coincidir con el lanzamiento de las placas de gama alta. O sea, Z890. Aunque también estará el chipset de gama media B860 y H870. Incluso como estás viendo hay una tabla donde ya vemos todas las especificaciones al completo de estas placas bases. Pero ¿qué modelos vamos a recibir en octubre? Pues todos estos. Un total de 14 modelos que hay que dividir en 3 segmentos para entenderlo de manera sencillísima. Por ejemplo, Core Ultra 9. 8 núcleos de alto rendimiento y 16 eficientes con un total de 24 hilos. Recuerda que perdemos el hiperthreading. Ahora tenemos tan solo un hilo por cada núcleo de alto rendimiento. ¿Dónde está la diferencia entre los modelos? Pues algunos, los F, no tienen gráficos integrados. Los K nos permiten hacer overclock y el TDP es más alto. Y otros consumen menos y lógicamente tendrán un rendimiento inferior porque llegarán a frecuencias más bajas. Lo mismo pasa en Core Ultra 7. Pero en este caso no tenemos 16 núcleos eficientes. Sino 12. Manteniendo los 8 de alto rendimiento. Y en Core Ultra 5 tenemos al 245K. 245 y 235. Con 6 núcleos de alto rendimiento y 8 eficientes. Pero también tenemos un 225 con 6 núcleos y 4 pequeños. Todo hace indicar que temperaturas y consumos serán más bajos que en la generación actual. Tampoco es tan difícil. Por ejemplo, el tope de gama en carga en teoría consumiría 100 vatios menos que un i9 14900K. ¿Pero cuál es su rendimiento? Pues bien, por suerte tenemos una versión definitiva que alcanza la frecuencia turbo de 5,7 GHz pasándose por Geekbench 6 y consiguiendo esta puntuación mononúcleo y multinúcleo junto a módulos a 6400MHz y una placa base Z890. En cuanto a mononúcleo, estaría siendo un 8% mejor que el i9 14900K. Y un 5% más rápido que un Ryzen 9 9950X. Si hablamos de multinúcleo, al procesador de AMD le estaría sacando un 12% y al i9 un 5%. Y eso, a pesar de haber perdido el hiperthreading. Ya veremos en qué queda el rendimiento y el precio de Core Ultra 7 y 5 que van a ser más interesantes para jugar. Eso marcará el destino de estos procesadores. La que siempre triunfa es Hukai. ¿Cómo no? Si es que tienes los mejores precios que quieres Hukai, ahí lo vas a tener. ¿Que quieres otro juego? Por supuesto que también. ¿Que te hace falta una licencia de lo que sea Windows 10, Windows 11 para activarla en tu PC? Pues no vayas a la store de Microsoft porque te van a cobrar más de 200€. Mejor compra una OEM legal, segura y con un código de descuento RDV con el que te van a hacer un 25%. Fíjate al precio que se te queda. Puedes pagar como te dé la gana y son rapidísimos. Yo te dejo una selección de ofertas y el código por ahí abajo, en la primera línea de la descripción. Recuerda que comprando aquí, pues también apoyas este contenido. Bueno, volvamos a las noticias. Todos sabéis los problemas que están teniendo en la decimotercera y decimocuarta generación. Intel ha tenido que ampliar la garantía dos años más. No os voy a aburrir con eso, pero ¿por qué ha vuelto a ser noticia esta semana? Porque un conocido streamer, mientras estaba en directo compilando el nuevo título Hukon, le salía este mensaje. Memoria insuficiente. Se conoce que un Real Engine 5, este motor gráfico, es uno de los que más problemas estaban dando con los procesadores de Intel. No sabemos si había actualizado la BIOS, porque durante agosto han lanzado actualizaciones. Pero recuerda que aunque actualices, si tu procesador está dañado, seguirás teniendo estos problemas. ¿Te suena este hombre? Si eres un habitual de noticias PC, seguramente sí. Se llama Thomas Peterson y es una de las caras más visibles de la compañía. Pues bien, durante una Talking Tech, un podcast oficial ha hablado sobre BattleMade, la próxima generación de gráficas de escritorio. ¿Qué ha dicho? Pues ha confirmado el uso de la arquitectura XE2, algo que ya se sabía. Pero ha querido resaltar que se va a utilizar una configuración más grande, con sus sistemas de memoria más rápidos y cachés de mayor tamaño e incluso frecuencias más elevadas. ¿Qué va a decir él, no? Tal vez la noticia esté en que hayan hablado de manera oficial sobre unas gráficas que aún no se han presentado y que deberían de haber llegado a finales de 2024 y que ya probablemente se vayan a 2025. Ojalá que sean lo más competitivas posibles. Vámonos con AMD. Ryzen 9000 está siendo un lanzamiento descafeinado. No es que sean malos, pero tal vez son caros. La semana pasada veíamos como una tienda alemana llamada Mind Factory, que vende en todo el país y que comparte sus datos de venta. Se había colocado en la primera semana de lanzamiento del 9600X y del 9700X el 7800X 3D como top 1. Vamos, que había sido la excusa perfecta para todavía venderlo más. Casi mil unidades. ¿Cuántos 9600X? Solo 10. Y el 9700X ni aparecía. ¿Y qué ha pasado? Pues lo que cabía esperar, ¿verdad? Están bajando de precio. También en esta misma tienda alemana. En 9900X cae un 7% y los otros modelos un poquito menos. En Estados Unidos ya hay rebajas. Incluso en Micro Center están regalando memoria RAM. Si nos vamos a una tienda de mi país como PC Componente, vemos que los precios no han corregido en absoluto. Pero si buscas un poquito y te vas, por ejemplo, a Case Mode, vemos que los precios están todavía más bajos que en Mind Factory. En definitiva, estos procesadores no son malos, pero son caros. Al menos en el escenario actual, ¿eh? Y no por culpa de Intel. Ya veremos qué pasa cuando llegue a Rule Lake. Pero a día de hoy AMD está arrasando. Solo tenemos que ver lo que pasa con la cuota de mercado. Y en tiendas como Mind Factory, pues mirad las unidades vendidas. Queda clarísimo. Pero a la vez se ha canibalizado. Y hay que decirlo así. ¿Por qué? Porque Ryzen 7000 y los modelos con 3D VKH tienen una mejor relación calidad-precio. Si vemos una comparativa que ha recopilado el medio 3D Center de 20 reviews distintas y que toma como referencia al 7950X y a partir de ahí compara, en la línea amarilla tenemos productividad y en la verde, gaming. ¿Cuál es el rey indiscutible? El Ryzen 7 7800X 3D. Que, por cierto, mientras en algunos mercados es noticia porque sigue bajando de precio, aquí en España ya de nuevo se coloca en 400 cuando rondó los 350. Y es normal porque la gente se ha tirado como loco a comprarlo. ¿Qué pasa en productividad? Pues que vemos que el 9950X apenas le saca un 9% al Ryzen 9 de la generación anterior. Con este panorama, ¿y quién piensa? Pues mira, me compro un 7800X 3D o espero hace un 5 pero con 3D VKH. Pero claro, ¿cuánto vamos a tener que esperar? Pues igual no tanto. Fíjate, en esta página web de Asus que ha servido para anunciar nuevos modelos de la serie 800, Momomo se ha dado cuenta de que en el código fuente, aunque está oculto en la web, vemos la referencia a un montón de CPUs con 3D VKH y su compatibilidad. Aquí tenemos claro que Asus ha hecho el trabajo para luego poder mostrarlo más adelante. Pero lo han pillado en el código HTML. Y un conocido filtrador en Twitter se hacía una pregunta retórica. Oye, ¿tendremos a estos procesadores en la primera semana de enero? Es decir, en el FES 2025, a lo que el creador de Project Hydra para sacarle más rendimiento, a Ryzen 5000, y que tiene buena información, decía sí. Y un trabajador del medio WCC FTech decía que también. Y por cierto, las placas base de gama media B850, B840, también serían anunciadas en el FES, pero ya sabéis que tenéis compatibilidad con la serie 600. Un procesador muy interesante para jugar podría llegar a inicios de septiembre. Su nombre, Ryzen 5 7600X 3D. La información proviene de un filtrador asiático que ya ha demostrado ser confiable en el pasado en AMD. En caso de salir, aunque no da detalles sobre las especificaciones, todos esperamos un modelo de 6 núcleos con más caché gracias a la tecnología 3D-V caché y mejor para jugar que un Ryzen 5 7600X. Ya veremos el precio que tiene y si acaba saliendo y si lo hace, si llega a todos los mercados o solo es una CPU para el mercado OEM. He de decirte que AMD asegura que el bug que está afectando al rendimiento en Zen 5, Zen 4 y Zen 3, en Windows 11, en videojuegos, va a ser solventado de manera inmediata mediante un parche. Y tal vez lo que más te interesaba hoy en este vídeo, ¿no? A muchos de vosotros, ¿qué va a pasar con la RX 8800 XT? Pues esto es lo que nos cuentan. Lo primero, el lanzamiento. Se nos habla de octubre o noviembre. Precio, desde 500 hasta 600 dólares, que en Europa vendrían a ser 550, 560 euros o 650 euros de partida. Rendimiento, arquitectura, RDNA 4, proceso de fabricación a 4 nanómetros de TSMC, 64 unidades de cómputo máximo para Navi 48 con una frecuencia que superaría la barrera de los 3 gigahercios, 16 gigas GTDR6 a 20 gigabits por segundo, boost de 256 bits con una Infinity Cache de máximo 96 megas y si hablamos de Ray Tracing superaría por poco a la 4070Ti Super y se quedaría cerca de la 4080 o a la par de la 4080 siempre y cuando el juego esté especialmente optimizado para AMD. ¿Qué pasa con la rasterización? Pues según Murlau is Dead estaría peleando de tú a tú contra una 4080. La verdad es que Murlau is Dead se ha tirado a la piscina con todo. Si estás lo cierto sería un auténtico bombazo porque aunque las RTX 5000 finalmente acaben llegando en 2024 que ahora apuntan a 2025 lo harían con la 5080 y 5090 no con la 5070 que tal vez sea rival de esta gráfica. Aquí la pregunta es oye, ¿qué va a pasar entonces con el precio de todas las RX 7000 que se verían afectadas? 7900 XT, XTX, 7800 XT, la Golden Rabbit Edition. Bueno, pues eso es lo que a mí me hace dudar pero si vemos los resultados financieros de los últimos trimestres de AMD en gaming se la han pegado muy, muy fuerte. Aún así, si yo tuviera que poner la mano en el fuego he de decir que no la pondría pero ojalá que esté acertado. Vámonos con Nvidia. Es oficial, tenemos nueva GPU de Nvidia. ¿Que no te lo crees? Pues es esta que estás viendo en imágenes que es una 4070. Sí, es una 4070 pero ojo, no utiliza memoria GDDR6X a 21 GB por segundo sino GDDR6, no X a 20. Hay una diferencia de un gigabit por segundo y el ancho de banda es de un 5% menos. Vale, es lo mismo. La propia Nvidia dice que el rendimiento pues va a ser muy parecido pero aquí hay un recorte y cabe preguntarse oye, ¿van a ser más baratas sí o no? Pues de momento no lo sabemos porque no se ponen a la venta hasta el mes de septiembre. Será un lanzamiento silencioso como la oficialidad de este modelo. Ya algunos se preguntan si Nvidia va a jugar a confundir a la gente porque en los packaging no estamos viendo alusión alguna a que esta no es la 4070 original. A mí sinceramente lo que más me preocupa es si el precio va a ser más bajo porque si lo es si conseguimos bajar a esta 4070 de los 500 euros tal vez tengamos a una gráfica muy interesante para mucha gente. Ojalá que sea así. Ya sabéis que estamos en Semana de Games con el evento más importante de videojuegos de toda Europa que cada agosto se celebra en Colonia Alemania AMD y Nvidia han estado presentes y aunque no han hecho ruido porque no hemos tenido ni a las RTX 5000 ni a las RX 8000 a pesar de los rumores sí que han habido cosas interesantes por ejemplo el primer videojuego compatible con Nvidia Ace se llama Meca Brake que llegará en 2025 aquí los mechas bueno pues se van a dar de torta ¿verdad? pero lo interesante de esta tecnología es que nos permite interactuar de manera realista con los NPCs gracias a la inteligencia artificial no hay un diálogo preestablecido sino que dependiendo de lo que le digamos nos van a contestar mira para muestra un botón ¿qué striker flies the fastest the fastest striker is the Falcon it features a high-speed Falcon form and can outperform other strikers in terms of flight control and tactical flexibility I like to use the Falcon for the mission sure Falcon is a capable striker that can handle a variety of missions sé que estarás pensando que igual pues oye es más rápido equipar tu almeca y no tener que estar hablando sinceramente va a ser el primer juego donde lo veamos también tendremos la tecnología Digital Human que da más vida o más realismo a esos avatares con inteligencia artificial pero lo que tengo que decirte es eso que sí que me parece un avance importante no sé si será Envidia Ace la que marque el camino pero darle más realismo a los NPC creo que es algo donde podemos ganar todavía muchísimo en los videojuegos y donde hay mucho recorrido en el realismo en la resolución en la tasa de refresco pues sí pero ya tenemos mucho hecho en los NPC para los que jugamos todavía a videojuegos no solamente online es una gran noticia al menos pensando a futuro oye si tienes una gráfica de NVIDIA para tener sincronización adaptativa necesitas G-Sync o G-Sync Premium con el módulo eso hace que el monitor sea más caro ¿verdad? pues ya tenemos aquí el primer acuerdo ya veremos si acaba saliendo esa APU ese SOC entre NVIDIA y Mediatek en 2025 pero ya tenemos el primer acuerdo para G-Sync se llama G-Sync Pulsar y se integra en este tipo de chip de Mediatek que ya tiene el propio monitor y no utiliza un módulo aparte esto hace que sea más económico de momento hay unos cuantos modelos anunciados y esperemos que lleguen a más según NVIDIA va a ofrecer todavía una experiencia mejor por ejemplo en Ghosting que G-Sync Premium es decir que los monitores que tienen el módulo o sea que esto no solamente es economizar sino también avanzar espero que este vídeo te haya gustado si es así deja un like o lo que te dé la gana suscríbete o haz lo que tú quieras pero yo desde aquí te mando un fuerte abrazo gracias